Lo que adelantábamos hace instantes, siete hinchas de Peñarol fueron detenidos después de este episodio que estamos observando, donde en pleno centro comercial robaron el teléfono celular de una cliente en el Mercado 4. Los propios comerciantes fueron los que se dieron cuenta de esta situación. Las imágenes de circuito cerrado comprobaron lo que había sucedido y el momento exacto en el que fue víctima del hurto de su teléfono celular. Mateo, contanos lo que sucedió. Siete personas detenidas. Así es, Santiago. Y esto ocurrió alrededor de las 16 horas del día de hoy, apenas a 3, 4 horas del partido entre Olimpia y Peñarol. En el Mercado 4 de Asunción fueron hasta allí ocho hinchas en total del club uruguayo, quienes ingresaron con intenciones supuestamente de comprar. Luego de, por supuesto, ver estas imágenes de circuito cerrado, se logró comprobar que fueron ellos quienes finalmente sustrajeron el celular de una mujer que se encontraba realizando compras en este local comercial dentro del Mercado 4. Uno de ellos fue el que, según estas imágenes, logró sustraer el celular. Luego, según estas imágenes también, realizaron un pasamano entre todos hasta finalmente depositar el aparato en el interior de la cartera de una mujer que acompañaba justamente el grupo. Luego de que las personas vayan hasta el lugar, finalmente se logró detener a siete de los ocho hinchas que habían llegado hasta este punto. La Policía Nacional indica que uno de los sujetos habría salido corriendo del lugar y finalmente ya no lograron detenerlo. Los otros siete fueron trasladados hasta la Comisaría Tercera de Asunción y quedaron a disposición de la Fiscalía. La policía también revisó las pertenencias de estas personas y que encontraron el celular de la mujer. Esto decía el comisario Gustavo Recarte de la Policía Nacional. Vamos a escucharlo un poco más adelante. Estábamos viendo las imágenes del momento precisamente de esta detención. Son siete hinchas en total que ya con esto quedaron sin la posibilidad de ver el fútbol, Mateo. Bueno, gracias señor muy amable. Y ahora nos vemos.